Hoy quisiera rendirle un homenaje sin cachondeo a una cosa tan simple y tan humana como ejercer a su peo porque forma parte de nuestra cultura alzar la pierna y adoptar esta postura Algunos dicen que es un acto cochino pero todo el que se ve se queda divino El peor no distingue clases sociales porque se ve Felipe González, Michel y Donato Quedan en la memoria peos con mucha historia Quien no conoce en Cádiz el famoso Dentorrillo del Chaco Los peos son tan bien ni que bien como los buenos vinos de la bodega Tenemos el doloroso y también el cremoso y otros tienen solera pa' regalar Y hay que ser un malaje pa' no sumarse a este homenaje Pero si ove la era por favor abundaba ya